Duelo de experimentados se vio en el Alberto Grisales con dos jugadores que supieron ser influyentes para sus respectivos elencos. Rápidamente Marco Pérez empezaba a mostrarse escurridizo y recibía la marca registrada de Guillermo Burdizo. El cálculo tenía que ser preciso porque donde puso el ojo puso el balón y así se evidenció con el rebote que dejó Humberto Acevedo para el tanto de John Freddy Salazar. Teófilo Gutiérrez aguardaba por la decisión del central por si llegaba a ser invalidado pero ante la adversidad no bajó los brazos. Minutos después él nació en el barrio La Chinita emparejaba el encuentro con su toque de talento para definir y asimismo de ir la intensidad a su equipo. Aunque Marco no marcó estuvo insistente con una volea en primera instancia y con un no lo puedo creer tras el disparo en el palo de Jesús David Rivas. En la etapa complementaria Pérez dejaba el campo con un marcador igualado pero no con cara de buenos amigos. Pena máxima para el Deportivo Cali y el 29 quería repetir lo hecho el fin de semana contra su rival de patio pero prefirió que Agustín Buletich tuviera la oportunidad. Anotación convertida por el argentino y todos a celebrar en símbolo de unión con un nuevo cuerpo técnico a cargo. Los tres puntos se fueron del bolsillo para el azucarero en un emotivo confrontamiento que repartió un punto para cada uno.